que la Junta Nacional de Justicia en ese momento está haciendo una defensa cerrada. O sea, cual traveling show, cual rock show, está el señor Vázquez en todos los canales en este momento denostando contra el Congreso de la República, señalando que el Congreso de la República tiene una intencionalidad política, tiene un interés político de acabar con los miembros de la Junta Nacional de Justicia, desconociendo la institucionalidad y también señalando que existen intereses de capturar. Entonces, siempre frente a esa afirmación, entonces nosotros tendríamos que decir, entonces está capturada la Junta Nacional de Justicia por un grupo, por un sector que definitivamente niega que el Congreso pueda tener atribuciones que están establecidas y contempladas en la Constitución y que definitivamente quieren desconocer absolutamente las prerrogativas que tiene el Congreso para la investigación en este procedimiento adecuado que, como usted lo ha señalado, Presidenta, cumple y da todas las garantías del debido proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es por eso que rechazamos las expresiones que está teniendo en este momento el Vicepresidente de la Junta Nacional, el señor Aldo Vázquez, en todos los medios de comunicación, señalando que el Congreso no tiene facultades, no tiene atribuciones y que está cometiendo un abuso de derechos. Se ha querido proyectar la idea de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia nos hemos confabulado de alguna forma para proteger a una de las integrantes de la Junta y mantenerla más allá de un supuesto lapso establecido por la Constitución. Más de los 75 años. Claro. Pero eso no es cierto. Fíjese usted lo que hubiese ocurrido si hubiésemos procedido, es decir, en sentido inverso, es decir, si hubiésemos removido, si hubiésemos vacado a la doctora Tello, ¿no? Al cumplir los 75 años. Habríamos tenido que convocar al primer suplente. Y entonces lo que se habría dicho es, ah, se confabularon, ¿no? Se pararon a una jueza con 40 años en el Poder Judicial para llamar a, perdonará usted la expresión, pero como está tan en uso, ¿no? Se dirá para llamar a un caviar, ¿no? Ya, la confabulación caviar se consumó. Y entonces, consecuencia, ¿no? Ahora ya los destituimos o los inhabilitamos por infracción, ya no del artículo 156.3 de la Constitución, sino por el artículo 155 de la Constitución que establece meridianamente que el mandato de los miembros de la Junta Nacional es de 5 años. Y no hay en la ley, como lo recordó en su oportunidad el doctor Ernesto Blume Fortini, y no hay en la ley causal alguna que establezca que una persona cuando cumple los 75 años se tenga que ir. Habríamos cometido, le reitero, lo dije antes, un delito. Ahí sí, dice usted. Por supuesto. En el otro caso, no. Ninguno. Habríamos cometido un delito de abuso de autoridad. Debo sustentar y rechazo de plano esta recusación por lo siguiente. El Instituto Jurídico Procesal de la Recusación es esencialmente jurisdiccional y está dirigido a solicitar el apartamiento de un juez en un proceso, es decir, de quien tiene la potestad de decidir o resolver un caso determinado. Es necesario esclarecer que esta figura jurídica de naturaleza jurisdiccional no resulta aplicable a los procedimientos parlamentarios de juicio o control político. Pedido oportunamente que sea apartado. Hemos planteado una recusación porque el congresista de Esras Medina, respecto del cual no tenemos nada personal, pero él ha adelantado claramente opinión. Tan claramente que él votó y suscribió el informe de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que por esta misma causa, es decir, el tema del rango de edad de los miembros de la Junta, él votó a favor de nuestra remoción inmediata. De modo tal que, claro, es difícil concebir en ningún país civilizado que aquel que ya votó, que ya adelantó absolutamente su criterio en relación a la materia, termine siendo el delegado que investiga. Entre Navidad y Año Nuevo hemos tenido que responder a unos plíos interrogatorios que nos envió, donde también adelanta opinión cuando se supone estaba investigando. Se envió la congresista Azucel un oficio que finalmente, en cuanto a lo referido por la señora congresista Azucel, Ana María Paredes Piqué, en su oficio 654-2023-SAMPP-CR del supuesto adelanto de opinión, hemos de señalar lo siguiente. De lo vertido líneas arriba, claramente puede apreciarse que no existe adelanto de opinión y que sostener lo contrario sería incurrir en una gravísima incomprensión y una clara contravención del procedimiento congresal, el cual, como ya se explicó, incluso sobre la base de las declaraciones por el Tribunal Constitucional, no tienen un carácter jurisdiccional, sino que su naturaleza es la propia de un juicio político. La congresista, colega, en cuestión lo que intenta es que se aplique una figura procedente del proceso judicial a un proceso político y dar trámite a ello sería una gravísima infracción al reglamento congresal. En consecuencia, sírvase tener presente lo expuesto y una vez evaluado, declarar improcedente la recusación en mi contra como congresista delegado, señora Presidenta. Muchas gracias. La señora Presidenta Paredes siempre es muy especial, como diríamos un poco, recurre a argumentos más políticos que jurídicos, ¿no es cierto? Y entonces eso no puede tomarse en cuenta ni respetando el principio de solidaridad desde el punto de vista jurídico-constitucional, ¿cómo se va a apartar, recusar? La palabra a la congresista Susel Paredes, luego al congresista Raimundo. Sí, señora Presidenta, por lo menos yo no digo que el elemental, mi querido Watson, lo dijo Perry Mason, que es lo que afirmó una vez el congresista. Tribunal Constitucional 4.968-2014-HC-TC, el referido Tribunal Constitucional estableció en calidad de precedente vinculante que lo que sí resulta claramente exigible a los miembros de una comisión de investigación es el respeto por la imparcialidad desde un punto de vista subjetivo. De ahí que ningún miembro de la comisión pueda tener un interés personal directo o indirecto en el resultado de la investigación. De ahí que, en lo que resulte pertinente, por analogía, son aplicables a los miembros de una comisión las causales de inhibición previstas en el artículo 53, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal. De esta manera, mientras exista respeto por el honor y la buena reputación de las personas, lo que establece el artículo 7 de la Constitución, y no se realice una imputación directa de responsabilidad penal que resulte reñida con la presunción de inocencia, establecida en el artículo 2, inciso 24, literal, de nuestra Constitución, no resulta inconstitucional que los miembros de una comisión de investigación en sus intervenciones deslicen a bregar una hipótesis sobre el caso, una vez analizados los actuados respectivos. Al mismo tiempo que vemos, además, en nuestro país, cómo es que otros personajes resultan siendo favorecidos con decisiones de estas mismas instancias. ¿A qué se refiere? Bueno, hoy día ha habido, por ejemplo, votaciones en la Comisión Permanente del Congreso. Oh, se refiere al señor Becerril. Seis pedidos de recusación, todos rechazados de plan. Así que, en ese sentido, y habiendo expresado lo que acabo de, el documento que acabo de dar lectura, esta presidencia declara improcedente el pedido formulado por la Junta Nacional de Justicia. Yo creo, sin embargo, que felizmente no es el Congreso, es un sector del Congreso que tiene una postura persecutoria respecto de la Junta Nacional de Justicia. No de ahora, sino desde hace por lo menos un año, en el que se han planteado una serie de iniciativas de reforma constitucional, iniciativas legislativas, mociones que buscan nuestra remoción inmediata. En los próximos meses debe ratificar o no al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, porque esa es su competencia constitucional. Entonces, claro, hay funcionarios que ese sector del Congreso no soporta. Si nuestros detractores están o no de acuerdo con la interpretación que hicimos nosotros en su momento en una materia que solo nosotros podíamos resolver. Estoy hablando del tema del rango de la edad de los miembros de la Junta. Hay posiciones, y este es un foro político, en la cual cada persona, cada congresista puede poner su posición. La mía, obviamente, es a favor del informe. Pero me preocupa de que se le trate de dar a una institución como la JNJ la posibilidad de interpretar la Constitución cuando no la tiene. Y tanto es así que, como no se han sentido seguros, en algún momento han tenido que pedirle una opinión que nadie pidió a servir para tener algún tipo de respaldo. Y servir tampoco es ninguna institución que pueda interpretar la Constitución. Para mí es claro, la Constitución dice que para ser miembro, miembro, y uno es miembro mientras está ejecutando o ejerciendo funciones, tiene que estar entre 45 y 75 años. Si no está en la ley orgánica de la JNJ, la causal de que cuando cumplan los años, seguramente ameritará a raíz de esto que posiblemente después se ponga explícitamente. Pero si uno cumple los 75 años, para mí, ya no es. Hay instituciones en las cuales no hay límite de edad, como el TC, como acá mismo. En otras sí se da. Sus motivos se habrán entendido los abogados o los tribunos cuando han establecido eso. Pero acá a mí me resulta, más allá de las personas, preocupante que un grupo que se supone debe ser totalmente imparcial y que no tiene, repito, la prerrogativa de interpretar para beneficio de ellos o de una persona, la Constitución, lo hayan hecho. Y que ahora se excusen con diferentes formalidades o leguleadas, tratando de impedir encima una de las prerrogativas que son propias y son excluyentes del Congreso de la República, porque lo han intentado y lo siguen intentando. Así que, señor presidente, yo la verdad veo muy claro el tema sobre la afectación de estos artículos de la Constitución. Esta denuncia ha sido presentada, digamos, con los partidos políticos, los congresistas, que son expresión de los partidos políticos, obviamente que tienen interés, hay interés de todos, sin excepción incluido el que habla, de tener una posición bien clara para institucionalizar de manera correcta y democrática la valía de estas instituciones como la Junta Nacional de Justicia. Eso lo tengo yo bien claro. Sin embargo, también hay intereses, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace la Junta Nacional de Justicia? Aparte de designar los magistrados, etcétera, también es la de designar quiénes son el que va a ser cabeza del sistema electoral, de la RENEC, de la OMPE, etcétera. Hay quienes le llaman, pues, el plan B, ¿no? Es decir, como estos intentos de remoción inmediata, que han habido hasta tres, respecto de la Junta Nacional de Justicia, no han tenido éxito porque ha habido incluso hasta un mandato judicial que lo ha impedido, pero hay quienes por esta vía, y reitero, estoy seguro que hay un fuerte sector del Congreso que no coincide con ese tipo de posturas. Pero si los votos coinciden, ¿qué va a hacer la Junta? Bueno, si coincidiera la Junta, seguirá librando batalla en defensa de su institucionalidad. La Junta Nacional, efectivamente, Presidenta, se ha dicho ya acá, lo ha dicho el doctor Lecaros cuando ha sido convocado, lo ha dicho el doctor Domingo García Belaunde, no tiene facultades de manera alguna para interpretar el artículo 156, inciso 3 de la Constitución, para interpretar la Constitución, Presidenta, con carácter vinculante. Tenemos al Tribunal Constitucional, tenemos al Congreso de la República, ellos son, somos, somos nosotros quienes realmente generamos interpretaciones con carácter vinculante. Y no es, finalmente, la Junta Nacional de Justicia quien, frente a la duda, como ellos manifiestan tener, recurren al Servicio Civil a través de un oficio 197 del año 2020. Entonces, la pregunta es, si, como dice el señor Aldo Vázquez y los abogados en todos los medios de comunicación, era tan claro que el mandato era de cinco años, entonces, ¿por qué generó este oficio 197 a la Autoridad Nacional del Servicio Civil? para preguntarle cuál era su opinión. Y se va al servicio, a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cuando realmente existía una norma constitucional absolutamente clara, el artículo 156, inciso 3, que dice que para ser miembro de la Junta se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años de edad. Inclusive, cuando va a la Junta Nacional de Justicia, en el oficio ellos, se nota claramente cuál era la intención al ir a servir, cuando señalan, de conformidad con el artículo 155, la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público por un periodo de cinco años. Entonces, ese es el principal artículo para ellos, constitucional. Luego, después, ya recién va al artículo 156, inciso 3, y dice, al mismo tiempo se indica que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años, y luego la pregunta que realizan a servir es cómo deben interpretarse conjuntamente ambos presupuestos respecto del miembro de la Junta que cumple 75 años en relación a su permanencia en la misma. Tenemos que recordar, señora Presidenta, que el artículo constitucional, el 156, es clarísimo, pero a su vez también el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional señala de manera absolutamente clara requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. 10.1, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, inciso C, ser mayor de 45 y menor de 75 años de edad. Y la pregunta 2, la pregunta B que realizan a servir señala, el artículo 10.1 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional, reitera los requisitos señalados en el referido inciso 3 del artículo 156 de la Constitución, constituyendo así parte del bloque de constitucionalidad en la materia. Esto lo señala la propia Junta Nacional de Justicia cuando hace su pedido de interpretación a la Autoridad Nacional del Servicio Civil a servir. Definitivamente, señora Presidenta, tenemos que señalar que servir no tiene facultades de manera alguna para interpretar la constitución política del Perú. Servir es un órgano administrativo que rige el estatuto de los trabajadores de la administración pública, tan simple como hecho. Por supuesto, respetamos el trabajo que realiza Servir, pero definitivamente no era la institución pertinente para interpretar, como no lo es ahora tampoco, para interpretar el artículo 156, inciso 3º de la Constitución Política. El Pleno de la Junta Nacional, cuando emite la resolución 224, finalmente se arroga facultades del Congreso de la República, del Tribunal Constitucional como soberano intérprete de la Constitución. Y en realidad, señora Presidenta, los magistrados han pretendido legislar mediante ese acuerdo del Pleno plasmado en esa resolución 224 que definitivamente no se ajusta a lo que la Constitución ordena, a lo que la Constitución manda. Es más, señora Presidenta, cuando la doctora María del Pilar Tello, candidata al Tribunal Constitucional, da su examen acá, su prueba que realiza la comisión a efectos de acceder al Tribunal Constitucional, ella señala que es accesitaria de la Junta Nacional de Justicia, pero acababa de cumplir 75 años y de tal manera que ya no era más accesitaria porque había sobrepasado la edad que señala el artículo 156 de la Constitución. Como también lo ha señalado el doctor García Abel Aúnde, porque muchos los argumentos de defensa de la Junta Nacional era que el propio doctor Blume había al momento de juramentar, en la entrevista, había señalado que efectivamente accedía por el tiempo de 5 años. Este pedido de información a la Autoridad del Servicio Civil dice también algo que es relevante mencionar. Dice, esto dice la Junta Nacional de Justicia a servir. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al haber resultado ganadores de un concurso público de méritos para ocupar el cargo por un periodo de 5 años, han generado derechos personales ligados a su proyecto de vida y al derecho al trabajo. O sea, está hablando de los intereses personales ligados al proyecto de vida por 5 años hacia adelante en incumplimiento absoluto al mandato constitucional. Es por eso que se fueron a servir, que no tenía competencia para obtener, diría yo, y es una opinión personal, un informe a su medida, un informe para que finalmente la señora Inés Tello pueda permanecer en el cargo. Y lo grave también, señora presidenta, es que en este road show que está haciendo el señor Aldo Vázquez en todos los medios de comunicación, señala que si ellos hubieran vacado a la señora Inés Tello, accedería un honorable profesor de la Universidad Católica, eso es lo que él señala, y que a nosotros no nos hubiera gustado porque el señor tenía la condición de caviar. O sea, es decir, que ellos no están realmente considerando que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, más allá de cualquier ideología que tengan, deban ser personas, funcionarios públicos que están al servicio de esa institución más allá de cualquier ideología. Por esas consideraciones, señora presidenta, nosotros y nuestra bancada va a votar a favor del informe presentado por el congresista Estras, porque sí creemos que definitivamente hay responsabilidades en los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que definitivamente lo que han querido es la permanencia de la señora Inés Tello de Ñeco, aun cuando la propia Constitución finalmente impedía esa situación. Gracias. Gracias, congresista Juárez. ¿Alguna otra participación? Ambiente, la Constitución. Congresista Camones Soriano, sí. Congresista Palacios Guamán. Valcázar, no. Considerado su voto, señor congresista Valcázar. Congresista Valcázar, no. Palacios Guamán, el sentido de su voto, por favor. Sí, Palacios Guamán, sí. Sí. Congresista Montoya Manrique, su voto, sí. Palacios Guamán dijo que sí. Congresista Palacios Guamán, el sentido de su voto, por favor. Alegría García, sí. Congresista Alegría García, sí. 173 ha sido aprobado por mayoría, con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Gracias por ver el video.